Y por ese motivo, adiós, te lo dice tu grupo, Maravilla Que me roba un minuto de villa Por ese motivo, que hoy me das Solo por eso, me voy de tu vida Por las situaciones, que se han presentado Porque hoy, me sentí engañado Adiós, amor, adiós, amor, adiós Amor, me voy, me voy de tu vida Adiós, amor, adiós, amor, adiós Te olvidaré, como un triste pasado Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué no me quieres, igual que yo? Ese día, lo he comprobado A otro besaste, en ese jardín Y mis ojos, tan solo lloraron Adiós, amor, adiós, amor, adiós Amor, me voy, me voy de tu vida Adiós, amor, adiós, amor, adiós Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, como un triste pasado Tal vez un día, te olvidaré Adiós, adiós, amor Revilla Records, la marca de los éxitos